Hola y bienvenidos a este vídeo tutorial. En este vídeo tutorial vamos a ver un ejemplo de paginación. Voy a ir a terminal, nuevo terminal, npm-i. Podéis descargar este ejemplo desde Github, abajo en la descripción dejo el enlace. Ahora voy a ejecutar el modo de desarrollo npm-run-server. Bueno, voy a lanzar la página web. Bueno, aquí lo que tenemos es un VFOR que nos muestra una serie de tarjetas, en este caso sin orden, totalmente desordenadas. Bueno, vamos a trabajar con la página sala, que es esta de aquí, que es igual que la anterior, lo que pasa en este caso es de mostrarnos sólo tres tarjetas, nos muestra cuatro. Bueno, para bueno, para este ejemplo voy a trabajar con bootstrap, en este caso voy a coger en componentes voy a seleccionar paginación, y bueno, mando a esta página donde tenemos este código para crear esta navegación. Bueno, pues voy a ir aquí a Farabayes y voy a copiar este código que ya tengo yo preparado, lo voy a pegar aquí en src-vistas-sala-bueno, aquí después de esta tarjeta voy a pegar la navegación, vale, de momento no vamos a ver nada, voy a continuar Bueno, voy a importar todos estos módulos de Farabayes, voy a copiar, los quito de aquí, aquí me explica un poco cómo cómo puedo hacer esa consulta para luego hacer una paginación, voy a pegarlos en la parte de script voy a continuar ahora voy a copiar unos objetos para guardar datos, luego explico cómo funcionan voy a copiar este primer método voy a copiarlo, lo pego en la zona de métodos ctrl-v, vale, voy a explicar este método este método lo que hacemos es en la colección obras, la colección obras es esta colección obras, de esta colección obras lo que voy a hacer es consultar cuántos documentos tengo, los documentos son todos estos que tenemos aquí, en este caso yo creo que son 14 voy a preguntar cuántos documentos tengo y los voy a guardar aquí en total que lo tengo aquí en total, en este objeto total es este que donde guardo el total de documentos y luego lo que voy a hacer es una operación matemática que lo que voy a hacer es dividir este total entre el límite, luego veremos lo que es el límite bueno realmente es el límite de documentos que vamos a mostrar por pantalla por hoja bueno pues es el límite, divido el total entre el límite y me da el número total de páginas que voy a tener que tener bueno esto lo vamos a ver luego bueno por último tenemos aquí página que me dice la página en la que está, si estamos en la primera página, la segunda página, la tercera página bueno todo esto lo veremos más adelante bueno voy ahora a copiar la segunda función para esta segunda función voy a sobreescribir la función anterior en esta segunda función lo primero que tenemos es, ya vamos a la colección obras, lo habíamos visto la colección obras es esta vamos a colección obras y ordenamos por autor, vale el autor sería este campo de aquí, autor y bueno ya decimos que sólo nos muestre tres, es el límite que habíamos puesto aquí arriba, esto no nos va a mostrar tres lo siguiente que hacemos es ejecutar la función anterior para saber el total de páginas que vamos a tener y luego lo que hacemos es lo que nos dice aquí aquí lo que vamos a hacer va a ser coger el último documento visible que es el que tengo aquí voy a guardar el último documento visible lo tengo aquí en último visible, si lo tengo aquí y también voy a guardar el primer documento visible, voy a guardar los dos, el último y el primero y luego por último lo que vamos a hacer va a ser esa consulta que me va a traer esos tres elementos me va a traer estos tres elementos que he limitado y por el orden de autor lo que voy a hacer va a ser guardar por una parte el primer documento y el último para tener una referencia y voy a guardar las posiciones para luego poder navegar a través de esas dos posiciones que he obtenido bueno voy a archivo guardar y voy aquí a sala me salen sólo tres elementos que es el límite que le había puesto aquí le había dicho limítamelo limítamelo a tres elementos y lo que estoy obteniendo es el último que sería este último visible y también obtengo el primero visible también lo estoy obteniendo aquí que lo estoy guardando en último último y primero visible estoy guardando esas referencias y bueno vamos a continuar para ver cómo funciona esto bueno ahora voy a copiar esta segunda función que va a ser el botón siguiente voy a copiarlo y voy a pegarlo voy a pegarlo después de esta función esta función es muy parecida a la anterior también tenemos aquí que estamos haciendo una consulta a la base de datos obra lo ordenamos por autor le tenemos el límite de tres luego le decimos que comience después del último visible o sea después del último visible sería este tiene que comenzar después de este que sería el cuatro bueno pues eso es lo que estoy diciendo aquí lo que vamos a hacer es obtener el nuevo último visible y el nuevo primero visible y aquí lo que estamos haciendo es que a página estamos aumentando una página sería la página 2 lo tenemos aquí a página le vamos a decir que ahora estamos en la página 2 para eso pues aumentó en 1 la página y finalmente lo que hago es limpiar el array de obras que lo tengo aquí lo vamos a limpiar lo vamos a crear otra vez de nuevo de cero y vamos a obtener la consulta de los tres siguientes documentos bueno vamos a guardar esto archivo guardar todo bueno ver que le voy a dar al botón siguiente botón siguiente lo que tiene es que ejecuta esta función vamos a verla ahora si le doy al siguiente pues tengo 4, 5 y 6 y tengo anterior también lo que pasa es que aún no tengo la función anterior vamos a crearla ahora por último es lo último que nos queda vamos a copiar aquí la función anterior voy a copiar vale y voy después de esta de de esta función de siguiente vamos a copiar la vemos que aquí en botón anterior tenemos la colección obras ordenada por autor el límite en este caso lo que hacemos es los alimitar a los tres anteriores o sea esto sería hacia atrás y también lo que hacemos aquí es que los escriba antes de llegar al último visible o sea tendría que en este caso tendría que tendríamos que ir tres hacia atrás y y este sería el el último al anterior al último bueno vamos a guardar esto y a ver si lo vemos archivo guardar vale ahora debería de funcionar si vamos al siguiente tengo 4, 5, 6 y si voy a anterior tengo 1, 2 y 3 vale pues si voy al siguiente lo que hace es sería este sería el límite hacia atrás o sea que lo que haría sería del 4 iría 3 atrás 1, 2 y 3 y lo que haría es mostrar antes de mostrar los anteriores a este los anteriores a este este sería el último son estos tres por último vamos a ver que si vamos aquí a siguiente siguiente desaparece el botón siguiente porque sería la última página anterior anterior desaparece porque sería la primera página esto lo tenemos aquí arriba que aún no lo vimos mucho aquí arriba lo que tengo es tengo lo que sería el botón y luego por otra parte tengo lo que sería vshow entonces si la página es distinta a 1 se mostrará pero si la página es 1 se va a ocultar y por el contrario aquí si esta página es igual al total de páginas lo que significa que no estamos en la última página pues se mostrará pero cuando estemos en la última página se va a ocultar simplemente con vshow lo que estamos haciendo es que se muestre y que se oculte bueno pues hasta aquí este vídeo tutorial de una paginación muy simple muy básica y espero veros en el siguiente en el siguiente y